Hola clan poderoso, hoy os traigo un juego, vamos a jugar al que prefieres, con el móvil. Este juego ya lo hice con mi hermana en el canal de dos youtubers en casa, pero ahora digo va, la voy a hacer con vosotros. Van a salir aquí unas preguntas en el juego, que yo no sé ni que va a salir, lo voy a responder al momento y después me podéis dejar en comentarios si hemos coincidido o no. También vamos a saber si la gente ha coincidido conmigo o no. Bueno, no me enrollo más, que así es un poco lío, pero ya lo veréis sobre la marcha. ¡Empezamos! ¿Qué prefieres? ¿Perder el sentido del gusto o perder el sentido del olfato? A ver, si no huelo, me voy a perder cosas interesantes, como puede ser oler una flor. Pero tampoco voy a oler la caca o la basura. Pero el gusto, imaginaos comer y no notar si es dulce, si es salado, si es picante. No comeríamos, parecería que comiéramos plástico, papel, madera, así que prefiero perder el sentido del olfato. Pulse de nuevo para confirmar. Vale, la gente piensa como yo, un 53%. Vale, continuamos. ¿Qué prefieres? Que todos se olviden de ti, que todos te recuerden como una mala persona. ¡Buah! Nunca me he visto como una mala persona. Así que no me gustaría nada, ¿no? Dijeran, ah, esta persona que ha hecho tanto daño, que ha sido tan mala, que... No, 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 no. Que todos se olviden de mí. Que se olviden de mí. Pues la gente prefiere un 69% que le recuerden como una mala persona. ¿What the fuck? He flipado con esto. Vamos a continuar. ¿Qué prefieres? ¿Claer a la vida a una mascota que haya muerto? ¿O recibir mil dólares? Pues mira. Los mil dólares van muy bien. Pero es una cosa que se puede conseguir. Poco a poco, ir ahorrando. Bueno, en mi caso serían mil euros. O si tienes un empleo, que espero que en un futuro ganen más dinero que ahora. Pero, caer a una mascota que haya muerto, darle otra vez la vida, sería genial. Lo que pasa que también se llevaría mal con Inu. Pero si este poder siguiera, cuando desapareciera Inu, podría volver. Así que, vamos a por la mascota. Hay un 52% de personas que prefieren los mil dólares. ¡Ay! ¡Qué mundo! Vamos a ver. ¿Qué prefieres? Saber la fecha y hora de tu muerte. Saber cuál será la causa de tu muerte. Yo voy a preferir de qué me voy a morir. Porque así lo puedo evitar. Y a lo mejor no me moriría de esto. Porque si sé el día y la hora, ¿qué? Voy a estar siempre pensando que va a llegar ese momento. Cuando sabes ya que llegará ese momento, lo pasaría fatal. Estaría todo el día llorando, no sé. Saber cuál será la causa. La gente prefiere saber el día y la hora de su muerte. Pero, ¿qué le ha pasado al mundo? Yo no sé si estos son respuestas de ahora. Si son de confinamiento. O si es de antes. Pero, que el mundo está loco. Por favor. Vamos a por otra. Me estoy viciando, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Alimentarte solo de croquetas para perro? ¿O comer solamente una vez al día? A ver, las croquetas para perro. Llevan verduras, pero llevan pollo, llevan cosas de carne. Y yo soy vegetariana. Así que croquetas para perro. No comería. ¿Comer solamente una vez al día? Si pongo un plato muy grande. Y me sirviera. Me quedara bien llena. Pues, ¿como solamente una vez al día? Vale. En eso sí. La gente también ha dicho lo mismo. Ya digo, madre mía, que locura. Ya no sé cuántas llevo, pero es que me encanta. Vamos a jugar otra, va. Ahora sale un anuncio, porque es de estos juegos que son gratuitos. Pero bueno. Yo voy hablando y los saltamos. Fuera. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en Estados Unidos o vivir en Canadá? A ver. No he ido a ninguno de los dos sitios. Pero viendo cómo están llevando las cosas de Estados Unidos, me voy a Canadá. ¿Vivir en Canadá? Pues hay un 67% de personas que se quieren ir a Estados Unidos. Bueno, ellos sabrán. Va. Una más y la última. Ya lo dejamos. Que esto es un vicio. Si os gustaría otro vídeo. ¿Qué prefieres? ¿Solo poder hablar en voz baja durante toda la vida? ¿O solo poder gritar? Wow. A ver. Si hiciéramos toda la vida en voz baja, la gente nos haría gritar porque nos enteraría dos cosas. Entonces, no podemos gritar. Y habría gente que no nos entiende, sobre todo gente que no oye bien. Y si solo podemos gritar, pues habrá gente que le molestará que gritemos, pero al menos se van a enterar de lo que decimos. Así, que le voy a dar a solo poder gritar. Porque si no, solo haría vídeos de ASMR. Solo poder gritar. Si, la gente prefiere solo poder gritar. Bueno, ahora si. Lo dejamos aquí. Que ya llevamos unas cuantas. Y os dejaré por aquí arriba el vídeo que hice. En el canal dos youtubers en casa con mi hermana. Por si queréis ver que respondimos en ese momento. Las preguntas no me suenan. Así que se ve que son random, van cambiando, son diferentes. Y si queréis una segunda parte, ya sabéis, lo dejáis aquí abajo en comentarios. Y también, ¿qué pensáis de este que prefieres? Que habríais decidido en las opciones que os gusten más o todas. Según las ganas que tengáis de escribir. Y nos vemos el domingo en Colaboratubers. Adiós. Recuerda suscribirte y activar la campanita.